El teléfono móvil es una industria cultural, porque por él circulan ya una gran cantidad de los contenidos y la tendencia apunta hacia un acrecentamiento de este fenómeno. Cada vez pasan por ahí más cantidad de contenidos, datos, televisión y en el plano de la convergencia tecnológica, el teléfono celular o móvil es uno de los protagonistas. Bueno, regresamos a esta reflexión en términos de lo que está ocurriendo y cómo impacta a la realidad nacional, si ustedes me lo permiten decir así, esta reforma en telecomunicaciones. Y hay un tema que es central y que es de veras, de veras fundamental, el asunto de los dineros. ¿Qué tanto, Raúl, impacta a la economía mexicana esta reforma? Y antes quizá de ello habría que preguntarse, ¿qué tan grande es este mercado de las telecomunicaciones en México? Qué bueno que hablas de un mercado, Víctor, porque cada vez más tenemos un solo contexto para todas las telecomunicaciones. Que antes funcionaban por separado la radio, la televisión, la teléfono, en fin. Pero desde hace varios años tenemos un fenómeno que es la convergencia digital. La convergencia digital implica que en todos los espacios de difusión convencionales, en el espectro radioeléctrico, en el espacio que ocupa un canal, como el canal 22, por ejemplo, ahora se pueden difundir contenidos con más calidad de imagen, en el caso de la televisión, y en donde cabía poco, ahora cabe mucho. En el ancho de banda que usa el canal 22, que son 6 MHz, ahora con la digitalización va a caber dos canales de alta definición, o hasta cinco digitales que no sean de alta definición. Esto quiere decir que se multiplican los recursos para que haya más señales, más actores, más presencia, y si hay quien invierta, más negocio. No diré cifras del tamaño del mercado que va cambiando, pero es tan importante que en el campo de telecomunicaciones, que antes que nada utiliza el espectro radioeléctrico para el teléfono celular, hemos tenido los cimientos necesarios para que el señor Carlos Slim se vuelva el hombre más rico del mundo. No solo por lo que nos cobra Telmex y Tercera a los mexicanos, sino por la manera como se ha expandido en otros lugares del mundo, en otros lugares de América Latina, en este negocio. Es un mercado importantísimo, y lo más relevante es que crece y se multiplica, y es uno solo. De ahí que sea muy pertinente que la reforma constitucional proponga una sola regulación, con un solo organismo regulador y con una sola ley. Después de este proceso constitucional, vamos a tener que elaborar, tendrán que elaborar los legisladores, una sola ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Bueno, ahora vamos a conocer, como decimos, de qué tamaño es el pastel, y qué tanto han sido las pérdidas que en los últimos días han tenido lo que se considera ahora empresas dominantes. El mercado de las telecomunicaciones en México suma más de 400 mil millones de pesos, según los reportes financieros hechos públicos por distintas empresas. Para que dimensionemos un poco el sector telecomunicaciones en México, equivale más o menos al 4.9% del PIB. Es uno de los mercados más importantes y coyunturales gracias al sector telecomunicaciones. Pues México está comunicado, todos los días se pueden hacer desde operaciones vía teléfono, las personas pueden estar comunicadas, se pueden hacer negocios. O sea, el sector telecomunicaciones es uno de los sectores como estructurales en la economía. En el año 2012, los ingresos de América Móvil, el consorcio que maneja la marca Telmex en telefonía fija, y Telcel en móvil, registró ingresos por 271 mil millones de pesos. Las ganancias de Televisa fueron de 69 mil 200 millones de pesos. Las de Telefónica Movistar de 26 mil 969 millones de pesos. Y las de TV Azteca de 12 mil 570 millones de pesos. El monopolio, visto como la falta de competencia, tiende a generar distorsiones en los mercados. Tiende a generar el poder del monopolio para definir o precios o productos o procesos de distribución. Normalmente se traducen para el consumidor en o menor calidad o menor servicio o precios más altos. Vale citar la edición del martes 12 de marzo del Financial Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, en cuyo editorial se afirmó. La iniciativa de reforma del presidente Enrique Peña Nieto busca romper los monopolios en telecomunicaciones y abrir un mercado de 30 mil millones de dólares anuales a una mayor competencia, además de llevar los negocios de Slim y de otros como él de vuelta a la tierra. Yo creo que la ley efectivamente les va a impactar en términos de la posición tan claramente dominante que se tenían. Sin embargo, no les quita un campo de acción de manera absoluta, les restringe un poco, pero al mismo tiempo abre oportunidades en otras áreas. De hecho, la ley de telecomunicaciones tiene como un gran marco de fondo una tendencia tecnológica y de comunicación hacia la convergencia de los servicios de voz, de datos y de video. Los impactos que va a tener la reforma, como que yo los podría dividir en dos. La parte de telefonía, América Móvil en su parte de telefonía fija y móvil podría estar siendo regulada simétricamente. La empresa ya se ha dictaminado por la Comisión Federal de Competencia en dos mercados, que es el de larga distancia y la determinación de llamadas como ya un actor dominante. Entonces, en el momento que se funde el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la empresa podría empezar a tener ciertas afectaciones, podría ser regulada simétricamente, podrían estarla obligando a vender parte de sus activos, desinvertir un poco. También podría estar compartiendo infraestructura, que es una de las partes que también señala la reforma, por la parte de telefonía fija y móvil. Y por la parte de medios, pues el impacto ahí es que entrarían dos nuevas cadenas, se licitarían dos nuevas cadenas nacionales. Y la introducción de este nuevo concepto que se llama Most Carey, Most Offer, que trataría de que no fueran comercializadas las señales de televisión abierta. Entonces, como que el impacto se divide en dos, en la parte de telefonía y en la parte de medios, y siendo la parte de telefonía la que yo creo que va a ser como más castigada. La presentación de la reforma legislativa en materia de telecomunicaciones impactó de manera inmediata el valor de mercado de América Móvil y Televisa, cuyas acciones en la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron significativas depreciaciones. Lo que, de acuerdo a distintos analistas, representó para América Móvil una pérdida de 6 mil millones de dólares y para Televisa de 838 millones de dólares en solo tres días. Bueno, ahora vamos con Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones de la UNAM, a quien hemos invitado a esta reflexión. Clara Luz, te queremos preguntar lo siguiente para arrancar esta charla que queremos compartir con Jorge Hernández y con Raúl Trejo del Abre. Clara Luz, ¿cómo ves lo que ocurrió antier en la noche en la Cámara de Diputados? Al final de cuentas, se dictaminó sobre la ley. Y hay una pregunta con la que iniciamos el programa. Esta es una reforma de vanguardia. ¿Qué nos puedes decir? Esta reforma tiene sus claroscuros, Víctor. Yo te diría que se ha dicho mucho que esta reforma va a beneficiar a la sociedad. Sin embargo, al leerla, al ver el detalle de lo que se aprobó, te das más cuenta que es una iniciativa que pretende atar a los grandotes, cosa que es loable. Bueno, algunos grandotes, porque también creo que esta iniciativa afecta más a Telmex y Telcel, y a Televisa no creo que le apure mucho lo que le vaya a pasar. Pero independientemente de eso, yo les mencionaría que hay tres temas que no fueron discutidos, porque lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados fue un proceso lamentable. Lamentable porque le entregan un dictamen a los diputados, diferente al que ya habían revisado desde una semana antes, y les piden que se pronuncien al respecto en ese momento. Los diputados que llevaban reservas simplemente las leyeron, pero no se discutieron, no hubo debate, no hubo diálogo, ya todos tenían línea, eran mayoría y ya pusieron la planadora. Tres elementos que hubieran indicado que esta reforma efectivamente se habría pensado en la sociedad. El primer punto es establecer que las concesiones de uso social, como pueden ser radios comunitarias, cooperativas de comunidades indígenas, etc., que se hubiera establecido en esa reforma que se les va a garantizar la viabilidad financiera, que se les va a asegurar que tengan un procedimiento ágil. Hoy día lo que esta iniciativa dice es simplemente que van a ser concesiones de uso social. En nada quita que en la ley secundaria les vayan a establecer las restricciones que hoy día viven los permisionarios de radio y televisión abierta. Primer punto. Segundo punto. Y estos puntos quiero destacar que fueron presentados por la diputada Roxana Luna Porquillo y apoyados por muchos diputados del PRD y ni siquiera fueron considerados a discusión. El segundo punto que nos llevaría a tener mayor pluralidad es el de productores independientes. Esta reforma solamente dice que se va a regular los productores independientes. Eso no nos dice nada. No incentiva la creatividad de los mexicanos. No apoya. ¿Por qué una iniciativa que es tan detallada en el tema de dominancia, tan detallada en el tema del Mosca y Mossofer, olvidó detallar como sí lo hace la Unión Europea, en lo que exigen que las televisoras abiertas destinen al menos el 10% de su presupuesto a adquirir producciones independientes? ¿Por qué eso no se hizo? Eso sí hubiera ayudado a tanta creatividad, tantos artistas, productores en México que están condenados a vivir de milagro o dejar la producción independiente. Y el tercer punto que presentó la diputada Luna, también es interesante, el de accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad. ¿Por qué esos temas no se incluyeron? ¿Por qué no fueron discutidos? ¿Por qué el tema que presentó la diputada del PRD, Malú Mícher, sobre el que no se permitan estereotipos discriminatorios en la radio y la televisión, porque eso ni siquiera mereció el que las escucharan o se discutiera si era procedente o no? Esos tres elementos, Víctor, Jorge, Raúl, me dan la impresión que formalmente sí se pensó en la sociedad, pero en la práctica no. Esta fue una iniciativa muy detallada, pero olvidó los detalles que marcarían un cambio inmediato para la sociedad, para la pluralidad y para el acceso de todos a estas telecomunicaciones. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento clave y determinante, este elemento de apoyar la creatividad. Es cierto, ¿cuántos productores de televisión, cuántos escritores, cuánta gente que se dedica al oficio de comunicar y de la palabra vive de milagro? Raúl, ¿quieres preguntarle algo a Clara? No, quiero discrepar con Clara. Yo creo que Clara está confundiendo dos cosas. Los deseos que podemos tener acerca de lo que quisiéramos en los medios y lo que se puede hacer. Y lo que se ha podido hacer es resultado de un acuerdo importantísimo. Los tres partidos políticos fundamentales del país y el gobierno de la República, un gobierno al cual en otras ocasiones hemos dicho que obedece a los intereses de Televisa, que está subordinado a los consorcios, estos partidos y el gobierno se pusieron de acuerdo en líneas generales para cambiar el panorama en las telecomunicaciones. A lo mejor hemos querido que se especificara cuántas estaciones culturales, qué tipo de programación, a qué horas los programas para niños. Y de aquí deriva la segunda confusión de Clara Luz. No hay que pensar que en la Constitución, que de por sí ya ha sido maltratada con la incorporación de varias páginas nuevas en esta reforma, así es que se aprueba en el Senado y en el proceso con eso de los Estados, puede caber todo. Falta el siguiente trecho y en el siguiente trecho que va a ser la ley reglamentaria, caben perfectamente las reivindicaciones de los descapacitados, los atajos a los estereotipos sobre discriminación. La producción independiente tiene razón, Clara Luz, que cuando dice en la Unión Europea hay cuotas para que haya programación independiente, pero no en las constituciones, en acuerdos inter-europeos, en reglamentos específicos, y eso es lo que vamos a tener que impulsar, que haya las garantías que ya señala la Constitución, y en esta reforma constitucional es importantísimo que se hable ya de respaldo a la producción independiente. Falta la fase reglamentaria. No pensemos que todos nuestros sueños, como decía Jesús Zambrano, ni que todos nuestros deseos, por bondadosos y reivindicables que sean, pueden caber en el texto constitucional. Falta la siguiente fase, pero por favor, lo que hemos ganado, en comparación con el panorama que imaginábamos hace dos semanas, es realmente relevante. Y me gustaría nada más hacer una mención. Siguiendo la argumentación de Raúl, si esto es para la ley reglamentaria, ¿por qué si se incluyó lo del Moss Carrey, del Moss Toffer, la dominancia en este texto de la iniciativa, si eso también era materia de ley secundaria? Ahora, para no ponernos tampoco en un debate, porque sé que el tiempo apremia, me gustaría destacar una incongruencia, contradicción máxima. Esta iniciativa aprobada, dice que como se ha abusado mucho en el sector de telecomunicaciones, de los amparos, ahora tenemos que proteger desde la Constitución al Estado. O sea, ya desde ahí es una incongruencia, porque la Constitución surge para la protección de los gobernados, sino al revés. Y ahí se establece que va a estar prohibida la suspensión. Y a mí me parece que eso es excesivo, es una restricción injustificada a la justicia, porque no todos los concesionarios son los Televisas y los Telmex. Hay muchos y la mayoría de los concesionarios son pequeños y medianos concesionarios que sobreviven de milagro y a pesar de la burocracia. Otro elemento que es contradictorio, es decir, que es un órgano constitucional autónomo, y luego poner una opinión, así sea no vinculante y así sea de la SCT, para que opine. Bueno, ¿qué no tiene memoria este país? La doble ventanilla, y sí es una doble ventanilla, el pedir una opinión, lo que va a generar es retraso, va a generar que la SCT tenga una estructura paralela a todo un órgano constitucional autónomo, y en este nuevo dictamen además le agregan que también van a requerir opinión de la autoridad hacendaria. Bueno, no hay mayor contradicción, y desvirtúan el propósito mismo de hacer un órgano constitucional autónomo. Una entidad no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es autónoma o no lo es. Ese es otro punto que a mí me pareció deplorable y más añadir una opinión más. No importa si no es no vinculante, es el retraso en las inversiones, es el generar estructuras paralelas. Clara, pues realmente una polémica que se abre y un debate, pero también hay que reconocer que estamos mejor que hace tres semanas, y que es importante que empujemos, claro, con las reservas pertinentes del caso, con nuestra reflexión, esta reforma. Clara, no te nos vayas, vamos a seguir con esta polémica, y vamos a un corte y continuamos con esta reflexión con Clara Luz Álvarez del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Ya no es este paradigma de información en que los medios llevan la información al usuario o al televidente o al radio escucha, sino que ahora hay una interacción de los usuarios con los medios de comunicación, y son los usuarios muchas veces los que deciden o los que definen la comunicación y la información. Es por eso que la legislación debe orientarse hacia ese cambio, a ese nuevo paradigma.